Yo soy de otro espacio político, pero como gobernador de la provincia tengo la obligación de coordinar acciones o por lo menos plantear todos los temas que corresponden a esta provincia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque sí vi que estuvieron en Tecnópolis, que llevaron un premio, fuimos seleccionados con el biodigestor, un biodigestor, un software que se saca, y en una categoría salió premiado, así que está muy bien. No, porque se ve también como de San Luis un poco más, no tan peleado, como decía usted, antes era más pelea, ahora es como que hay un stand-by, digamos. Sí, digamos, quizás sea la forma de actuar de cada uno, pero personalmente trato de tener un respeto institucional sin reclamar lo que no corresponde. No, no, los juicios siguen, los reclamos siguen, porque son recursos que tengo que ocultar, que tengo la obligación de tener eso. Gobernador, ¿cómo sigue el plan del ahorro de estampillas con el tema de todo? Bien, muy bien. Pero siguen pudiendo hablar. Nosotros tenemos dos sistemas, la estampilla de San Luis y la estampilla educativa de ahorro. Nosotros a todos los chicos que pasan de grado o de año, le entregamos una estampilla con un X valor en dólares, que acumulado al sexto año del secundario, para los que se reciben y terminan el secundario, acumular un ahorro de estampillas de 1000, equivalente a 1200 dólares, y a partir de ese año pueden disponer, cajearlos, seguir haciendo nuevos, ir a estudios. Muchos los cajean para, como la delantamos a la estampilla, después del primer semestre, a lo que no tienen previo, al quinto año, al último año, digo, ¿no? Por ejemplo, le adelantamos a la estampilla, muchos lo usan para hacer el viaje del estudio, porque en un concepto tan importante, las escuelas públicas no lo podían hacer. Un concepto tan importante. Después otros lo guardan para los primeros gastos preuniversitarios, para un emprendimiento, para una guitarra, una computadora, o lo mantienen como cultura de la obra. Por eso a nosotros nos ha permitido mejorar los índices de chicos que terminan sin márgenes pendientes en último año, obviamente, y la cultura es la obra. Ustedes piensen que a un chico de segundo grado, por el paso del primero a segundo, le damos un álbum, como los álbumes de ahorro los bienes de la estampilla y las letras de ahorro nuestras, un álbum mucho, que es simbólico porque ya está registrado a esas personas que quieren la estampilla, se les moja el álbum, se les pida el señor ahorro, no hay problema. Está registrado el titular de la estampilla por un valor de 50 dólares. Pero ya desde los 6 años, 7, el chico empieza a recrear en su mente la cultura de la obra. Si yo voy todos los años, yo voy a abordar cultura de la obra. Y es una promoción del estudio también, y para el que le gusta la filateria, también porque usamos todos los años, vamos a ir usando diferentes expresiones de la provincia, digamos. El año pasado fue tecnología, creo que para el chico secundario, y medio ambiente para el chico privario, reflejo de la estampilla, este año, no sé cuál fue. Seguimos con los mismos. Pero eso ha generado una gran... Y ahora hay un concurso para el próximo año del diseño de la estampilla. Y después de las estampillas, saben que para cualquier ciudadano, es una muy buena forma de ahorrarlo. ¿Cómo le pueden comprar dólares? ¿Pero cómo no ahorro? Usted va, viene a nosotros. ¿Pasa a la casa de San Luis? En pesos. En pesos. En pesos. Viene así a nosotros. Sí. Con la billetera y con los pesos. Sí. En dólares no. Nosotros le damos... ¿Qué hacemos con la estampilla? Sí. Le damos la estampilla por el valor del día. Cotización oficial. Por supuesto. Sí. ¿Cotización oficial? ¿El luro? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, usted conserva la estampilla y usted la puede perder, la puede robar y tener registrado por el interior de estampilla. y cuando quiera canjearla antes le damos dólares ahora no conseguimos tampoco le damos el valor de pesos al tipo de cambio de dinero pero es una excelente forma de ahorrar porque después está en un banco pesos ¿qué valor tiene la estampilla? ¿dólares? ¿un dólar? ¿una estampilla? no, tenés de diferentes valores de 20, de 50, de 100 ahora, gobernador esto es únicamente para los chicos o para la gente de San Luis eso es para los que estamos afuera es una buena idea por supuesto ¿me están buscando representantes en Buenos Aires? si, digamos, acá cuando nadie puede muchos argentinos los excedentes que tienen ahorran dólares hay una estructura de ahorrar dólares eso sí, porque se han quemado con leche cada 10 años nos quedamos con leche entonces ahorran dólares hoy no se puede ahorrar así esta es una buena forma de ahorrar tiene la garantía de la provincia la provincia es sólida nosotros tenemos la plata que la gente deposita la transformamos la cuidamos la reservamos la invertimos y bueno, pero tenemos que usted viene mañana y ya tenemos que ya integrar el tiempo de cambio de mañana o sea que hay tenemos que reservarla cuidarla el valor ¿no es cierto? pero lo usamos como una originalmente la plantilla de San Luis fue para generar la cultura de la ahorra y ahora más que nunca ahora ha tenido mucho más éxito porque después de estar en la plata en un banco o ¿tienen estimado que el nivel de ahorro han alcanzado? ¿calculado? sí, claro no está bien todo haciendo no está bien todo haciendo se ha adelantado en los últimos meses claro ¿estos se pueden comprar en la casa de San Luis ¿no es cierto? sí, ¿no? sí bueno gracias